y no dutro 916 turbo garré con penta en la turbina y trabajo de escape directo ahí con la punta tipo campana que lo hizo el cliente de esa manera entonces le hicimos ahí escape directo, campana, penta en la turbina, vamos a ver cómo quedó ahí ya salieron será que canta? más un trabajo de Javier Pente Guayaquil 1 1 2 2 2 3 No se escucha mucho porque todo está por el lado de allá y para atrás. Allá se debe escuchar más fuerte que acá. 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 Allá se debe escuchar más fuerte. Allá se debe escuchar más fuerte.